La tierra tiene que dar su riqueza a los hombres, y los hombres al mismo tiempo tienen que mantener su fe en la tierra. La tierra no es nuestra, la tierra es de los pájaros, la tierra es de los animales, la tierra es los espíritus, nosotros somos de la tierra. Estamos en un punto hoy en el que tenemos que reconocer nuestros deberes como ciudadanos. Lo que hemos hecho hoy es tratar de comenzar a levantar el nivel de conciencia ciudadana sobre la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos en excepción, nuestros deberes sobre esos cuerpos de agua, y los derechos que tienen esos cuerpos de agua de vivir también. Todos sabemos los datos, todos sabemos las estadísticas, pero ¿qué es entonces lo que tiene que cambiar? Y yo creo que es una cosa de convicción, de realmente entender que todos los días que me levanto desde donde esté, desde la decisión que tome, tengo una responsabilidad. Concebir que incluso las cosas son animadas, implica una relación con las cosas totalmente distinta a la nuestra. Hemos tenido un diálogo maravilloso, donde han intervenido cuatro antropólogos, todos ellos pues han compartido su experiencia, y cómo veían que la biodiversidad y la cultura son indisociables, cómo hay que evolucionar, cómo hay que trabajar para recuperar aquello que en algún momento se pudo perder. La cultura es un detonante positivo de una conservación de la biodiversidad, y que la biodiversidad al final es una forma de vivir la cultura. Cada vez hay más conciencia en la sociedad, la COP ha ayudado justamente a elevar ese nivel de conciencia, de compromiso, y ahora hay que pasar de la motivación a la disciplina. Ese paso es el más importante ahora, es poder comenzar a estructurar iniciativas, programas y proyectos que nos lleven en el camino de la recuperación, de la regeneración y de la restauración de esos espacios. Hay que desaprender, repensar, volver al pensamiento originario que a lo mejor estuvo hace muchos siglos y que se nos ha perdido también en nuestra memoria. Entonces el mensaje de hoy venir aquí y compartir en esta hermandad, es entendernos a nosotros mismos, como a nuestra misma madre naturaleza, que nosotros no somos independientes de la naturaleza, sino nosotros somos la naturaleza. ¡Gracias!